Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho, en el silencio, en el silencio. En sueños caminaba yo, entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desmoronadas, cuando una luz blanca y helada, tiró mis ojos, y también tiró la oscuridad, la vidilla, y la veo en el silencio. Adán, mi Dios bendito, gracias, gracias por darme esta nueva oportunidad, y esta violencia, de poder interpretar algo de reflexión. Gracias, gracias. En la desnuda cumpliré, mil mil personas tal vez más, Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, Y un sonido, no se volvía sin piedra, no puedo oír, el sonido del silencio. Entonces yo les dije amar, Entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, Pero no podían, no podían despertar, ni entender, y me hundía en el silencio. Se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios, yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, Que los profetas no, no son luces de neón, y que Dios siempre, siempre, siempre habla, en el silencio, en el silencio. Gracias. 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 Gracias.